Hola, muy buenas. He estado en una instalación en CENICIENTOS, Madrid, y quería comprobar si el dimensionamiento cumple con los requisitos exigidos por el H4 en cuanto a la contribución solar mínima. Para ello vamos a usar el H4. Lo primero que nos pide es la ubicación. En este caso, como hemos dicho, sería en el municipio CENICIENTOS, Madrid. Ahí lo tenemos. Tiene una altitud de 779 metros. Ahora tenemos que elegir la configuración de esta instalación. Sería instalación con interacumulador. Aquí lo tenemos. Un interacumulador, panel, la caldera. En este caso tenemos una caldera, vamos, tenemos un termoeléctrico. Seguimos con demanda. Aplicación. En este caso, viviendo ni familiar de 4 personas. Total, 112 litros día a 60 grados. Como ya sabemos, el agua caliente sanitaria tiene que tener 60 grados. Ocupación estacional. Enero, febrero y marzo estarán toda la familia. En abril está el 50% y en mayo también. Luego, julio y agosto un 75%. En este caso, la contribución sobre la mínima exigida es del 50%. Más adelante comprobaremos si esta instalación cumple con esta exigencia. Vale. Empresa del captador. Vamos a empresa. Sony Erdogan. Ahí tenemos. El modelo es SRD 2.3. Que tiene una línea de captación de 2,3 metros cuadrados. El número de captadores en esta instalación es 1. Captadores en serie, vamos a poner 1. Pérdidas por sombra sería 0. Orientación sería 10 grados a la suroespe. Y una inclinación de 30. Ya que es así como está hecho el tejado. El anticongelante en este caso es 0. Os explico por qué. Esta instalación va con aire-agua. Por lo tanto, no necesita anticongelante. Ya que ese aire protege de sobrecargas y heladas. Tampoco tiene vaso de expulsión. Longitud de circuitos 20 metros. Ya que el depósito está cerquita de las placas. El expreso dilante es de 25 milímetros. Y sería genérico. El sistema de apoyo, como ya he comentado antes, es un termoeléctrico. Seguimos con otros parámetros. El volumen de acumulación total es de 250 litros. Distribución. La longitud del circuito sería 30 metros. Con un diámetro de 12. El expreso dilante también sería de 25. Y temperatura 60. Adelante, igual. Genérico. Lo vamos a repetir. Ahora nos vamos a resultados. En este caso, la instalación no cumpliría con esta exigencia. Ya que era 50% y aquí nos pone un 41%. Esta instalación no cumpliría. Entonces, podríamos retocarla, por ejemplo, poniéndole un captador más. Vamos a ver si con dos cumpliríamos este requisito. Y vamos a ver. Aquí ya nos dice que sí, que ya lo cumplimos con un 61%, 11% más. Aquí tenemos el certificado. Le damos y se nos sacará un certificado. Aquí tenemos. Aquí nos ponen todos los datos. La ocupación, fracción solar, todo el dato cuanto necesitemos. Aquí lo vamos a encontrar. Esto viene en rojo porque habría que verificar la vigencia del captador. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.